El día que me habló, me emocioné, a pesar de pasar yo mucho tiempo aquí, esto es, como dice uno, esto es otra cosa. Trae unas pistas originales de cuando llegué aquí. Aquellos que pusieron la semilla que germinó junto con Jaime Huerta, con Arturo García y con Arturo Gámez y con los demás pilares de esta música aquí en Apatzingán, mi hermano José Luis Gómez. Gracias, me piden que hable un poquito sobre los inicios de los grupos musicales de Apatzingán. Yo soy José Luis Gómez Navarro, soy hermano de Salvador. Yo llegué a Apatzingán en 1958 después de haber terminado la primaria en Morelia. Empecé a practicar en la XSJ como locutor, donde iba Jaime Huerta a tocar en un programa por las noches, música romántica con su guitarra. Ahí lo conocí y a él le prestaba una guitarra Gibson Roja y un amplificador Álamo Kiko Ponce. El ingeniero Francisco Ponce y a la vez Jaime tenía un primo que era el requinto de los Boppers en México que estaban pegando en forma continental porque tocaban hasta en la Argentina. Mario era hermano de Tariacuri y de Archibaldo Jacobo de la Farmacia Cisneros. Ellos fueron el acompañamiento, mucho después llegó Román, que también se encuentra en una mesa de estas. Y esta es la generación que todavía pertenecemos a los diferentes trabajos. Yo soy locutor desde 1960 y tengo trabajando 34 años. Como nunca me he distinguido por saber hablar bien, ya lo dijo todo José Luis y por ahí traigo una remembranza que hice de lo que me acuerdo de los llanos. Espero con mucho gusto saludar de uno por uno a todos los compañeros, a todos los rocanroneros y a todas sus familias. Por ahí acabo de ver a José Luis Farías Lachanga, que también fue un integrante nuestro, nuestro veloz, que era el que nos ayudaba con los instrumentos. Gracias a todos. Esperamos que se la pasen contentos con toda su familia. Gracias. Bien, otro de los grandes personajes de la música aquí en Apatzingán, que era para mi gusto y yo pienso que para el gusto de muchos, un genio de la música de trío. Inolvidable maestro, que dejó una trayectoria fenomenal. En ese tiempo se formaron muchos tríos a su sombra y todavía hay por ahí gente que sigue sus pasos con una gran manera de ejecutar el requinto de trío. Él incursionó en la música moderna después de los tríos, en la música tropical y fue el alma del grupo Los Latinos. El maestro Alfonso Clarabés, para quien en memoria a su sobrina. Y le vamos a entregar a ella precisamente por ese hecho, por el hecho de haber sido la primer cantante mujer en Apatzingán de la música tropical, de la música que se tocaba en ese momento. Adelante Alejandra. Es una gran satisfacción para mí compartir estos bellos momentos, aunque yo pues jovencita me fui de aquí de Apatzingán, pero de todos modos en mi corazón sigue el recuerdo vivo. El maestro Alfonso Clarabés, para quien en memoria a su sobrina. El maestro Alfonso Clarabés. El maestro Alfonso Clarabés. El maestro Alfonso Clarabés. El maestro Alfonso Clarabés. Gracias por ver el video 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 No hay amor Y aunque todo No hay No hay amor 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 Un bolero muy bonito que De los primeros que Disiparé mi capítulo con los Jackie Un bolero bonito que se llama Una aventura más Una aventura más Para ti Que después de esta noche Te olvidarás De mí Yo sé que soy Una ilusión Fugaz para ti Un cabrillo del alma Que hoy se acerca a ti Aunque me beses Con lo que aprecio Y yo te beso feliz Con la broma que llena Un bolero muy bonito que Yo sé que soy Una aventura más Para ti Que después de esta noche Te olvidarás De mí Que después de esta noche Con lo que aprecio Con lo que aprecio Y yo te beso feliz Con lo que aprecio Y yo te beso feliz Con lo que aprecio Que después de esta noche Que después de esta noche Te olvidarás De mí Te olvidarás De mí Que después de esta noche Y yo te beso feliz Y yo te beso feliz Después de esta noche Y yo te beso feliz 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!